¿Qué significa esto? Hola, Fingy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros nos quedamos aquí abajo y tú puedes acomodarte ahí arriba con Teresa. Y agradece que te dejamos quedarte en esta casa a pesar de ser una cómplice de un delincuente. Charo, me alegra que estés libre. Sí, sí, sí. Si no, estarías en Canadá con toda tu familia y tu amante. Qué feo, Charo, de verdad. Qué feo. Qué feo ser cómplice de un delincuente. Perdóname, pero yo tenía que hacer lo correcto y llamé a la policía. Sí, claro. Tú siempre haciendo lo correcto, lo correcto para sacar el mayor beneficio de las cosas en la medida que te sea posible, ¿no? Ni creas que te voy a permitir quedarte a vivir en esta casa. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer? Perdóname, yo tengo entendido que los dueños de esta casa son el Pesuñento y Lucho. El Pesuñento está en cana, dos más dos. Lucho es el dueño de la casa. Bueno, Teresa, yo no te vamos a permitir. Perdóname, pero Teresa aceptó calladita, ni se quejó. ¿Ni reclamó? Bueno, también estaba más deprimida la pobre. Teresa no tendrá fuerzas para enfrentarte, pero yo sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? Cuidado que he comido huevos, ¿ah? No me vas a criar cólera. Charo, Charo, por favor, deja que nos quedemos aquí un momento. Nosotros somos cinco, estamos bastante incómodos allá arriba. En cambio, Teresa y tú son solamente dos. Lucho, Lucho, de tu mujer lo espero. Pero tú, tú, aprovechándote de la desgracia ajena, en lugar de estar moviendo cielo y tierra para sacar a tu hermano y a tu hijo de la cárcel. Pero, Charo, si yo pudiera hacer algo, lo haría. Con la mejor intención del mundo, pero solo soy un vendedor de enciclopedias. ¿No te da vergüenza aprovecharte de la desgracia de tu familia? ¿No sientes ni un poco de culpa? Charo, te juro que cuando salgan todos de la cárcel, volveremos arriba, ¿sí? ¡Claro! Tranqui, finge. Unos 15, 24, 78 años, más o menos. Por favor, calma a tu mujer. Calma a tu mujer. Ya, reina, reina, por favor. ¡Yo solo soy realista! Apeno tu comprensión, Charito, por favor, ¿eh? Nosotros estamos bastante apretados allá arriba, por favor. Teresa y tú son solamente dos. No podemos seguir viviendo allá arriba incómodos. Está bien. Está bien. Pero debieron consultarlo antes. Además, esto no va a durar mucho, ¿eh? Porque yo estoy segura que prontito mi familia va a salir, se va a resolver esto y vamos a volver a estar unidos como siempre. Y ahí, ahí nomás, vas a tener que regresar a tu segundo piso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, mientras tanto, pa' tu hueco, ¿ya? ¿Qué has dicho? ¡Que por favor tengas la amabilidad de aposentarte en tus nuevas instalaciones! No será por mucho tiempo. Voy por mis cosas. ¡Eh, tranquila, no te preocupes! Yo ya me tomé la molestia de agarrar tus cositas, tus pertenencias y ponerlas bien bonitas en tu nuevo cuarto.